muy buenas caza logro caza trofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de square en it pero que viene de la mano de play on mato anomalies vamos a ver bueno tenemos lo estamos jugando en steam vamos a ver como siempre un análisis de logros y trofeos los logros que tenemos son los siguientes has logrado todos los demás logros lo que vendría a ser un platino un juego completo el 100% has venido a la gula has venido al pelotón mario entiendo que estos son parte de la historia vale esto cuentan parte de la historia has vencido a mayushage esto yo creo que tiene pinta de que son parte de la historia si o si has vencido al señor has vencido a sun ya has vencido a sombrero de pico todo esto yo entiendo que que son partes de parte de la historia vale ha vencido a la así a la xmi también lo entiendo has vencido a la forma final del sombrero de pico has vencido todos estos yo entiendo ha llegado al final malo vale yo entiendo que todos estos pues son parte sí o sí de la historia ha llegado al final normal principiante ha completado todas las misiones segundas del capítulo 1 2 3 4 5 6 7 vale gran se han unido a tu equipo caza fantasma todos los personajes principales se han unido a tu equipo vale tendremos que ir consiguiendo y uniendo al equipo todos los miembros has completado la historia de un compañero has completado todas las historias de compañeros han derrotado en combate hemos muerto morir una vez vale lógico ha recuperado pv en un punto de sanación también creo que tiene que ser forma parte de la historia tranquilamente no vamos a no vamos a perderlo seguro comunicación interdimensional ha leído una nota vale también probablemente a lo largo de historia nos encontraremos una nota y ahora han luchado en batalla 10 veces han luchado 50 batallas has abierto 10 cofres del tesoro ha abierto 50 cofres ha realizado un ataque efectivo durante el combate ha realizado 50 ataques efectivos durante el combate que viene a ser una rotura entiendo prueba algo nuevo has equipado otro tipo de arma para un personaje es el cambio de arma has conseguido cinco armas diferentes ha conseguido 50 armas ha conseguido un arma legendaria ha obtenido 12 tipos de arma legendaria joder ha sostenido 10 piezas de equipo ha tenido 100 piezas de equipo has equipado nueve piezas de equipo es decir equipar al personaje de manera completo hasta los dientes nunca mejor dicho ha adquirido modificación del conjunto de equipo ha adquirido modificaciones de puntos de equipo de nivel 3 has desbloqueado una habilidad de talento ha desbloqueado todas las habilidades de talento de todos los personajes va va a requerir bastantes orillas para conseguir el 100% probablemente de este de este juego ya que son bastante bastante farmeito por lo que veo has cambiado la formación de equipo primera victoria usando el pirata mental pirateo mental has conseguido un mazo de carta de pirateo mental avanzado ha conseguido todos los mazos de pirateo mental bastante bastante interesante has hecho una compra en una tienda has hecho 50 compras vale que yo aquí para conseguir este trofeo básicamente lo que haría es comprar las 50 cosas más baratas y lo tendríamos rápido ha leído una entrada de diario ha leído las entradas todas las entradas del diario hay que limpiar es un bastante me aventuraría decir que tranquilamente las 30 orillas de este trofeo de este trofeo me refiero de este 100% no nos lo quita nadie has implicado 5 guardias aleatorias has limpiado 20 guardias aleatorias has obtenido una mejora de una en una guarida aleatoria esto son esto es que se ve se ve complicadillo de algunas que otras horas y tu cordura descendido hasta cero en una guarida aleatoria ya os digo que tiene tiene pinta de que de que el platino o en este caso platino 1000g 100% como lo queramos llamar va a ser un trabajo arduo y de alguna que otra orillas y ahora vamos a ver vamos a ver lo que sería lo que primer capítulo vamos a ver un poquillo a ver qué tal es el juego a ver qué tal se siente a ver vamos a analizarlo un poco por encima vamos a ver pues eso los primeros pasos impresiones y tutorial bueno dicho vamos a ver qué tal el juego vamos a ver qué tal se siente vamos a bueno a ver qué nos ofrece este juego aquí no hay historia ni futuro vamos a ver reproducción automática demasiado rápido yo voy a quitar la reproducción automática este paro está roto está de misión fragmentada está rompiendo la cabeza desde realidad si estoy listo voy a quitar la reproducción automática vale porque está activada porque va demasiado rápido vale este lugar se llama mato aquí está el protagonista una aspirante detective que abre la puerta al destino vale siguiente sí señor do acaba de llegar a casa aquí viene tanta prisa por marcharse debe de haber algún malentendido me he olvidado mis cosas siéntese señor do uno de mis hombres se encargará de eso si es verdad lo que dice bueno vayamos al grano todo esto es por el cierre de torre aqua no quiero ni imaginarme la pasta que te deben una lástima pero para tu información mi relación con torre aqua acabó hace tiempo acabó el contrato sigue activo señor do qué contrato de qué estás hablando el seré franco nos han contratado para esto acompáñenme acompáñenos acompáñenos y no haga ruido bueno visualmente se ve espectacular es decir el juego el juego es el juego es el juego es una delicia lady belladonna hemos traído al hombre que nos ha pedido un momento belladonna me habéis traído hasta aquí para dejádmelo a mí necesita que nos encarguemos de alguna manera tarea esta noche no sería necesario tenéis el dinero en el punto habitual como ya sabéis siempre soy muy generosa con aquello que sabe mantener la discreción por supuesto madame pero no duden volver a llevarnos si este se descontrola ya soy mayorcita creo que me las apañaré ¿tienes planteado dar la cara en algún momento? ¿o continúo los negocios con el encapuchado aturdido ante mí? pues sí que es el hotel Telosma ¿cuánto tiempo, dona? creía que ya te habéis olvidado del viejo Doug no es que no me haya gustado la invitación por lo... por norma general solo propinan palizas si les has provocado les habrá agasajado con el encanto tan propio de ti bueno, ¿qué puedo decir? a la gente ya no le gusta lo clásico en fin ¿de qué va esto? ¿no es por Torreacua? a fin de cuentas compartías con ellos la información así que seguro que sabes más de ese desastre que yo quizás no hayas tenido relación con el cierre pero... ¿no es tú ya la firma que aparece en esos contratos de acuerdo de responsabilidad? ¿los que usas en tus investigaciones? ¿qué? no, no es eso ¿posible? léelos tú mismo desde esos tipos me hicieron una visita para ofrecerme un trabajo pero los mandé a paseo dona nunca lo firmaría sabes que son falsificaciones ay, no seas tan infantil pues claro que son falsificaciones también sabes cómo trabaja Telosma y también lo sabe el gobierno unificado ¿y cómo? a mi trabajo conocen a mucha gente a veces, aunque no siempre esas personas se vuelven amigos yo cuido de mis amigos y me gusta pensar que ellos cuidan de mí sin duda conozco una buena dosis de doctores políticos y contables pero por cada uno de esos conozco al menos a una docena de individuos con talento menos deseable blanqueadores de dinero proxenetas proveedores de sustancias ilícitas y artistas en la imitación de documentos legales así que cuando uno me trajo esos documentos antes de que surtiera efecto el sabotaje al que claramente estaba destinados me enviaste a tus amiguitos para que me dieran un repaso así toda una santa patrona de la información de los bajos fondos estás hecha ¿y qué es lo que quieres de tu colega Dow? había olvidado lo directo que eres es un soplo de aire fresco ya que lo mencionas hay algo que me gustaría que investigaras considerarlo un favor ¿has oído hablar de las dadivas? a no ser que me están ofreciendo una no no me suena de nada no me sorprende mi cliente me ha informado de que es una nueva mercancía que está arrasando en el mercado negro lo cual llama la atención puesto que me ha dicho también que no es comerciable no es que sea mucha información mi fuente más fiable me ha informado de que va a llegar un cargamento a puerto inmortal si algo despierta el interés del mercado negro ese será el lugar apropiado para empezar a husmear puede que necesites esto vale me dan una pipilla ¿no? si las autoridades te atrapan dile que es un regalo de parte de una amiga venga ya dona intentemos mantener la profesionalidad no tienes que ponerte sentimental ahora bueno me daría mucha pena perder a una fuente tan fiable tú asegúrate de tener un montón de encargos decentes esperándome para cuando vuelva me parece justo ya me he encargado de que una mujer te deje entrar en el puerto inmortal libremente te estará esperando en el cine gracias dona no te pongas sentimental ¿cómo sabrá encontrarme? quizá me debería mostrar tu lado más sentimental hazle saber que lloras en los créditos espero espero que llegue allí y hagan lo que mejor se te da llorar en los créditos que bueno todos los enemigos tienen puntos débiles vale perfecto quiero ver ya la pelea quiero ver el modo pelea porque entiendo entiendo que va un poco enfocado a como ha dicho Mazos entiendo que va un poco enfocado a tema cartas y tal entonces vale utilizamos como siempre ASD para movernos ya que lo estamos jugando en Steam como hemos dicho antes pulsa y mantén para mover la cámara vale la esquina superior derecha se muestra la misión principal marcada actualmente ok nos movemos perfecto el juego se ve muy muy bonito el juego tiene un arte en plan cómic tiene un arte bastante bastante fresco acércate y pulsa la E para interactuar perfecto disculpe señorita ¿le gustaría ver una película caballero? vamos a estar de tu lado de sentido mental que duro es cuando la película termina siempre lloran los créditos viene de parte de Belladonna culpable entonces esto es para ti ¿de dónde lo has sacado? si tienes que preguntar es que no es un regalo más vale que te pongas en marcha eso planeo vale encuentra los personajes o instalaciones con la barra de navegación ¿vale? indica la misión principal en curso indica la misión secundaria marcada indica misión secundaria no marcada indica nuevas misiones secundarias vamos a ir a la misión principal los números de abajo indica la distancia correcta así el típico típico de siempre ¿vale? así que vámonos a vámonos a directamente a a misión principal quiero ver quiero avanzar un poquito quiero quiero ver ahí estaría quiero ver cositas mira hay un perrito aquí hola hola crack oh lo puedo acariciar loco hola maquilón pero no me ves encima gilipollas acércate a la salida para abandonar a la zona representa tu ubicación representa la misión principal vale vamos a ver oh que bueno tío que bueno que bueno que bueno vamos a puerto inmortal nos movemos aquí entramos tiene un menudo de movimiento bastante bueno jefe ya he traído el último lote de la remesa porque hay que mover tanta cosa todos los días esquí reventado cien en la boca debería de dar la gracia por tener trabajo quieres ganar dinero ¿no? sí jefe ¿para qué movemos todo esto? desaparece en cuanto lo metemos al contenedor déjate de ir es información confidencial muévelo y luego te pagan ¿entendido? sí jefe entendido solo la curiosidad y es rar pico ¿vale? no volveré a preguntar es mejor que ni lo sepas ya hemos terminado sí que el cargamento desaparece en cuanto lo mueven al contenedor ¿eh? que sospechoso claro podría ser esto ¿what the fuck? pelea ¿no? las mejores pueden ser muy poderosas intenta usarlas a menudo siento que vamos a pelear ahora o algo ¿no? ¡uch! maldita sea ¿qué daño? bueno ¿qué leche es esto? solo que sea este sitio parece que es a donde transportan la mercancía quien haría detrás del comercio de davinas debe ser debe de estar forradísimo tengo que ir con cuidado estas operaciones no se catiman con la seguridad ¡oh! es como una hostia es como una mazmorra chaval ¡qué bueno! no me puedo creer que exista un sitio así ¿qué? aquí está la pelea ya ¿no? la primera pelea ¿no? ¿qué diablos es esto? ¡atrás! ¡mierda! el arma no funciona ¿qué? aparta no ser que quieran morir hoy esto te queda grande ahí tenemos el primer logro aprendiz taoísta esto muestra la secuencia de acción el número de turnos vale el típico juego de turnos esto muestra los miembros de tu equipo los pobres actuales del equipo y los pobres máximos del equipo perfecto en la Q para ver información del aliado en la E para ver información del enemigo selecciona una habilidad y elige un objetivo para usarla vale cuando llegue a mi turno tengo que utilizar la habilidad ¿no? vale bueno pues vamos a utilizar perfecto ahora nos ataca nos quita 4 tenemos 66 todavía usamos de nuevo la espada veloz y lo reventamos ya te mueres crack madre mía ¿qué es? una marea de ruina es mejor que las evites pero parece algo que te matarás rápido si no eres listo así que guarda las distancias de todos modos ¿cómo has llegado hasta aquí? estoy investigando una cosa en el puerto he acabado aquí pero no sabría decirte cómo así que ¿eres policía? no exactamente soy detective privado pues eres pésimo en tu trabajo bueno yo no diría que yo sí digamos que has acabado a dos pasos del infierno en esta guarida que es el último sitio en el que quieres investigar así que a lo mejor podría callarte y prestar atención así bueno ya que sabes tanto de este sitio podrías ayudarme a salir de él veo que lo primero te va a costar tú ganas ya me callo ¿por qué no te sigo y ya? vale toca seguirle ¿no? ¿dónde vamos? busca la salida las guaridas son al final como mazmorras acércate a la marea para iniciar el combate vale la guarida al final pues no deja de ser una mazmorra ahora puedes usar doble tajo que puede infligir daño mucho daño a un enemigo vale perfecto limpieza ahora el otro me revienta a mí hay que esperar dos vale hay que esperar dos turnos de nuevo me atacará de nuevo no sé si subo de nivel o no subo de nivel vale vamos rápido vamos adelante ahí hay un cofre vamos a ver el personaje vale abrir inventario tenemos no puedes dejar de equipar el arma la tenemos equipada ya perfecto nivel calidad vale ahora mismo estamos sin nada básicamente tenemos aquí cofre de tesoro perfecto 200 de oro no me ha dado nada más muy bien esto debe ser una dadiva aunque no se decirte realmente es una muestra muy pequeña ¿sola y esto? ¿cuánto están buscando? los trabajadores portuarios hablaban como si el carlamento fuera muy grande tenemos que movernos hay igual aquí donde podamos encontrar de esto nadie te impide hacer turismo pero quería que te sacaras de aquí ¿no? no pienso hacer ambas vale maldición tienes razón vayámonos vale seguimos este parece más gordo ahora puedes usar hojas sin filo que puede infligir daño a varios enemigos vale hojas sin filo ahí estaría vale buenísimo eliminamos a los porquerillas esto este ya tiene pinta de que es más gordo pero cuidado que me estoy muriendo doble tajo para hacerle mucho daño a que no vale he hecho un crítico tenemos ¿hay apoyo? hay apoyo voy a verlo ahora a ver qué es eso de apoyo apoyo claro no apoyo no puedo hacer nada tengo que seguir atacando no tengo ahora mismo no tengo ahora mismo sanación ni nada entiendo que tampoco puedo morir si hago bien las cosas vale doble tajo ¿no puedo cambiar? sí le damos al escape y cambiamos de selección vale perfecto vamos a terminar esta primera guarida algunas misiones secundarias dejarán de estar disponibles a medida que avances en la historia claro gracias por sacarme no me he quedado con tu nombre debería alargarte mientras puedas oye espera ¿dónde está? un momento ¿vives aquí? ¿cómo ha sido tan super de ir a a Fironía cerca de ese lugar infernal? lo primero yo no fisgoneo a veces curioseo y de vez en cuando deambulo pero nunca fisgoneo vale vale bueno pues ¿cómo te llamas cuando no estás figoneando? me llamo Dou como en Doremi ¿y tú? yo me salgo de las mareas de ruina para proteger a idiotas como tú me llaman Graham Graham como el chaman más bien el exorcista así que planeas purificar el mundo de todo mal solo de las mareas de ruina y es más una vocación que una lección mucho mejor que poner mi vida en peligro por la plaga de mierda por eso fuiste a recolectar dadivas ¿no? no te equivocas pero tenía más que ver con la supervivencia que con una paga eso suena a trabajo como Belladonna solo trata con favores ¿conoces a Belladonna? conozco lo suficiente cuesta encontrar a alguien que no ¿por qué le interesa la vida a Belladonna? pero me ha visto un trabajillo de reconocimiento y sondeo ¿en serio? sí ella no sabe lo que es ¿verdad? no tengo ni idea y a un traficante de información no le vendría bien que se supiera que superpicacia que todo lo tuviera un punto ciego ¿no? seguro que estaría muy dispuesta a saber cómo los encargados de mover de productos usan esa guarida para transportarlo ¿me podrías contar más al respecto? podría pero Skyay lo haría mejor ¿quién? ok bienvenido al valle del pangolín wow vaya qué aspecto tan interesante que llevas es un androide ya lo imaginaba gracias he tratado androides antes es solo que nunca con uno así ¿te refieres a mi vestido? combina la ropa que tenía disponible el conjunto puede parecer extraño pero te aseguro que era mi intención vamos al grano en fin digamos que soy preguntón por la naturaleza así que tengo un montón de preguntas para ti vale a ver me has pillado las mareas de ruinas con monstruos que se alimentan de las emociones humanas más extremas viven en la guarida que vienen a ser otra dimensión básicamente mazmorras aquí presente una de las cosas esa de su brazo robótico la mondochamang fabrica por industrias tonitruz para acceder a las guaridas mediante fisuras y derrotar a los monstruos de su interior ¿lo he entendido bien? exacto y como el de la guarida no se puede percibir nada directamente solo mediante cálculos yo os traduzco las sendas para que podáis verlas y esas fugas de leones de jade como la que mencionó la oficina cósmica eso era la marea de ruina entrando al mundo real que curioso los poderes de gran se parecen un poco a los de la marea de ruina ¿hay alguna conexión especial que deba saber o por lo que deba preocuparme? ya lo ha comprobado las guaridas son tanto mi fuente de poder como la de la marea de ruina por eso debo ser yo quien elimina las mareas de ruina dentro de las guaridas antes de que pasen a este mundo y se conviertan en los leones de jade madre mía vaya fucking locura vale alguien tiene complejo de héroes ¿hay algún tipo de conexión entre dadivas y la marea de ruinas? puesto que los distribuidores que trafican con ellas pueden usar guaridas vale tu racionamiento tiene sentido tú deberías seguir husmeando con belladona y rastrear las localizaciones exactas de los cargamentos de dadivas entonces Keyline podría hallar las coordenadas y meterme dentro de la guarida donde derrotaré a la marea de ruina no sé si seréis muy útil contra esa marea de ruina pero de no haber sido por vosotros sería historia contad conmigo ahora que habéis llegado a un acuerdo dejad que te ofrezca un poco de ayuda vale me da un guante para poder pegar puñetazos en tiendas de mil duros ¿esto qué es? un guante es un producto experimental de industrias tonitrus pero he hecho pequeños gustes para adaptarlo a nuestro propósito estar conectado a mi base de datos vale ¿y cómo funciona? comprenderás su función con el tiempo conforme aprendas a interactuar con tu red de neuronal genial que ganas de probarlo será mejor que vuelvas al conbelladona querer saber lo que has descubierto por ahora en las dadivas luego de acuerdo me pondré en contacto en cuanto tenga algo útil sigamos pues gran se ha unido al grupo y le dará a los demás en la lucha contra la marea de ruin de las guaridas dawn no tiene habilidad para el combate así que recopilará información y desentrañará la verdad de mato vale gran se ha unido al grupo perfecto aquí tenemos al grupo y tenemos lo que sería daño y defensa quiero pensar vale bueno información a belladona pues vamos a darle vamos a darle información a belladona ahí estaría tengo la l vamos a ver que tenemos ahí un mensaje creo se veía parpadeante pero pero no se ve nada vale simplemente este va ahí parpadeando y vamos de nuevo aquí al tema de belladona vamos a ver a belladona vamos a darle la información y yo creo que probablemente lo dejaremos por aquí pero vamos a ver si hubiera algo relevante pronto vóltetelos vamos al lío vamos para dentro entramos y vamos a ver que nos cuenta belladona has vuelto con vida que sorpresa más agradable venga donas incluso después de todo este tiempo ¿sigues sin confiar en mi? cuando mis rastradores en el aeropuerto te perdieron de vista me temía que ya no volvería a verte la verdad casi es así después de lo que he visto criaturas de otra dimensión tú lo sabías ¿verdad? tiene mi sospecha corrían rumores claro murmullo sobre la marea de ruina pero no estaba segura por eso envía a alguien de confianza a buscar a las dadivas ¿cómo has conseguido salir de ahí? digamos que por intervención divina un chamán así que gran está involucrado lo conocía claro estaba claro es un poco desconcertante sí, pero muy oportuno sospecha que hay una conexión entre la marea de ruina y el tráfico de dadivas así que te has propuesto trabajar juntos siempre y cuando encuentres las localizaciones de los cargamentos te recomiendo que no menciones la marea de ruina a nadie más aparte de nosotros tres durante tu investigación no vayas a tener más atención indeseada coincido contigo el rastro de las dadivas va a estar repleto de cadáveres si no tengo cuidado una pena que no pudieras conseguir ninguna otra vez mujer de poca fe como de costumbre es una caja de sorpresas ojalá hubiera podido traer un poquito más para que fuera de utilidad creo que llegó un pelín tarde ya se habían enviado casi todas a otro destino tuve suerte de conseguir esto siquiera sin embargo ya que sabía lo del puerto ¿tienes más pistas sobre dónde podría estar moviendo la mercancía? hay un establecimiento llamado Sastería de las Sombras en el Distrito 1 al sur de las calles viejas busca allí un hombre que hace negocios bajo un nombre de Clarividente qué raro el nombre hay algo en especial que debas saber sobre el antes de hacerle una visita es una tienda de variedad de información artículos armas comercia con un poco de todo pero lo que más te puede ayudar en adelante es su colección de dispositivos que harían que las dádivas que ha recuperado no resulten mucho más útiles ¿vale? ¿en serio? bueno es saberlo sin embargo ten cuidado es un cliente engañoso asegura de no bajar la guardia cuando estés con él ¿vale? es como el típico comerciante comerciante que yo entiendo ahora que yo entiendo ahora que es el comerciante tipo en plan que te va a vender piezas para luchar contra ¿what? ¿cómo llegó? es el comerciante que nos va a ayudar aquí abajo es el comerciante que yo entiendo que nos va a ayudar a mejorar nuestro equipo vamos a verlo vamos a ver qué nos ofrece vale aquí estaría vamos a entrar vamos a hacer una visitilla a este hombre ¿te conozco? ¿eres clarividente? no te has equivocado imposible belladona del hotel telosma me ha enviado aquí me ha dicho que había un tipo en la sostería de las sombras que se llamaba ¿cómo es posible que belladona haya encontrado a un recadero tan idiota como tú? ¿perdona? bueno ¿por qué me buscas? estoy investigando un caso sobre las dádivas ¿sabes? estoy tan cansado que no oigo nada chao nota venga hasta luego menudo imbécil mi vecino queridiente ¿ha pasado allí? es muy borde ¿no? mencioné a dádivas y me cortó de inmediato parece que no quiere involucrarse bueno por norma general cuesta hacerle cambiar de opinión pero si le haces eso estás sugiriendo que le hicieramos un pirateo mental aquí estaría lo de los trofeos ¿un pirateo de qué? no sé de qué habláis no te preocupes irte contigo para ayudarte asegúrate de agarrarlo con el aguante puesto cuando te acerques en el próximo vez es decir lo agarras con el guante y le haces un pirateo perfecto no tengo ni idea de lo que dices pero vamos allá es que quieres besar el suelo ya te he dicho que te largues lo agarro te he oído ahora veamos si podemos cambiar ese mal genio que te gastas eh ni se te ocurra deja esa cosa de mí él está haciendo el pirateo mental ¿dónde? ¿qué es esto? esto es el pirateo mental recleído a tu mente para que ocupe la suya mediante el guante ¿qué se supone que tengo que hacer? debes superar sus defensas mentales dicho de otra forma debes derrotarlo ¿derrotarlo? como en un juego de estrategia te enseñaré cómo se hace vale vamos a ver el juego de estrategia y ya pues básicamente tendríamos casi todo lo entre comillas necesario aquí sí vamos a tener las cartas ¿no? es coger tu objetivo ahora está en la mente del objetivo el objetivo también es un anfitrión del espacio vale ahí arriba ¿qué es? el poder mental del anfitrión cuando llegue a cero ganará la partida pero hay que defender nuestro propio mental vale aquí tenemos ya la carta 2 usa cartas para atacar al anfitrión y disminuir su estado mental vale podemos morir en el juego y podemos llegar a cero aquí en el estado en el estado mental también son diferentes trofeos o logros vale selecciona la carta la aparecerá en la línea de abajo vale lo marcamos y se lo llevamos menos 6 y menos 6 perfecto parece que tendré que hacer algo intenciones por 10 el anfitrión resistirá a tu invasión sin embargo puede que estemos en su mente no será difícil ocultar su intención se refiere a la intención de ataque y la intención de defensa el anfitrión ahora tiene intención de atacar prepárate ¿vale? podemos defender ¿no? hay dos tipos de defensa las cartas rojas que son cartas de ataque o las cartas de persuasión las distintas cartas basta con seleccionar una carta habilidad y pulsar vale la subimos defendemos ¿esto qué es? el máximo de puntos de acción es de 3 el número que aparece en la parte superior izquierda es la parte indicada de los puntos de acción que cuesta alguna carta tendrás que acabar tu acción si no tienes cartas o puntos de acción vale perfecto le damos a omitir turno puedes mantener las cartas que no uses hasta el siguiente turno cuando termines tu acción aunque robarás menos cartas claro si solo puedes robar 3 seleccionamos y confirmamos vale me ataca 10 acción de Dow Dow obtendrá 3 puntos de acción y robará 4 cartas al comienzo del turno estos son demonios en la mente de la anfitión aunque bastará con derrotar a la anfitión para ganar la partida los demonios pueden poner las cosas difíciles ahora sigue atacando a la anfitión vale ellos me harán cosas entiendo que harán cosas vale tengo 3 turnos voy a reventarlo tío los demonios tienen efectos distintos que pueden beneficiar a la anfitión o a otro demonio selecciona el demonio para echar un vistazo a sus efectos vale cambia y copia la primera intención cuando se persuade a la anfitión por primera vez vamos a intentar darle y lo matamos por si acaso ahí está los demonios no desaparecerán permanentemente sino que desaparecerán unos turnos después el tiempo es la clave a la hora de enfrentarse a los demonios vale pasamos y me quedo con la carta bueno me da igual la carta de defender la verdad prefiero atacar ya y terminar vale ya tenemos destino x algunas cartas cuentan con efectos únicos por ejemplo destino 2 el efecto se desencadenará cuando esta carta se juegue como la segunda carta de turno algunos efectos también aplicarán estado vale destino x la carta número se juega en efecto turno y se encadenará un efecto adicional vale destino 1 vale y destino 2 perfecto porque has tenido que decir eso vale ya lo hemos reventado fin del tutorial ah fin del tutorial y ahora tenemos que empezar la carta usada se moverá un montón de descartes cuando no queden cartas para robar volverás a barajar las cartas vale pulso el botón del mazo para ver las cartas restantes perfecto aquí vemos el mazo vale pues vamos a ver poder de persuasión más 3 destino 3 vale destino vale destino 1 cuando el anfitrión genera intención tiene 30 probabilidades de aumentar voy a atacarlo aquí destino 1 perfecto destino 3 brecha le hago directamente daño bueno le voy a hacer daño aquí y destino 3 perfecto destino 1 lo voy a dejar acción de dou podemos atacar de nuevo vamos a atacar aquí vale y voy a me da igual que me ataque no me importa no voy a defender quiero descartar carta vale me hace 6 de daño no me importa quiero acabar con el ya destino 2 vale no no voy a no voy a intentar atacar a los demonios voy a atacar ya a a este hombre ahí tenemos otro logro juego mental pediré todo lo que quieras saber pero sal de mi cabeza créeme me encantaría salir de ese montón de basura siempre y cuando me cuentes todo lo que sepa sobre las dádivas no te puedo contar lo que sé idiota que le eches puede que falte de intensidad en serio le has dado un guante a ese payaso de estar trabajando junto a gran misión parecía bueno hay que darle herramientas claro la próxima vez me dejáis fuera del entrenamiento así que de verdad no saben nada sobre las dádivas es lo que te he dicho no puedes mentir si me haces un pirata mental pero ya que ahora eres parte del equipo grand y scale line te diré que posiblemente puedo averiguar algo en un futuro siempre que traigas los objetos adecuados como esta maravilla que tengo aquí vale pero no mencionó que tenías una colección de cashbacks que podría ayudarnos y lo santo esa mujer lo sabe todo bueno ¿qué me dice vaquero? ¿está listo para hacerme una visita? venga ¿cómo funciona exactamente? te podrán en un estado mental que a los entendidos nos gusta llamar intercambio de percepciones te va a facilitar mucho buscar información oculta esperemos esperemos que sí buen viaje detective vale me da una nueva habilidad a este lote es propiedad del consorcio tú hazlo rápido ¿dónde está? el hombre del el hombre al mando les está enviando no conozco a oye el ¿what? ¿te ha dejado una parte? será una especie de relación que ha rebotado en tu neurona te ha regalado en un periquete no vuelvas no vuelvas no vuelvas a hacerme eso me pondría a trabajar de inmediato en la integración de esta función en el guante aléjate de mí no ha sacado nada en claro el consorcio la mercancía pertenece al consorcio seguro que podemos conseguir más dame unos minutos no a ver tengo que hablar primero con Belladora ¿quiere decir que el consorcio está llevando el tráfico de da vías en los bajos fondos? esta puede ser la clave de pista que necesitamos buen trabajo deja que pregunte y me pondrán en contacto contigo más tarde ya sabe cómo es contactarme perfecto gente pues vamos a dejarlo por aquí hemos visto hemos visto básicamente los primeros pasos las impresiones el tutorial de de malo y bueno la verdad que el juego no está ni tan mal tiene un arte espectacular precioso se ve muy bien y un juego de cartas por turno en el que somos detectives la verdad que el juego bastante bien e interesante y hemos visto también los logros así que si vais a por el 100% mucho ánimo porque yo entiendo que va a requerir algunas cuantas horas y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós chau